¡Suscríbete al canal! Un llamado a los colombianos, a las colombianas que van durante esta semana de receso escolar a salir, a usar la infraestructura, a movilizarse por nuestra infraestructura. Esperamos que cerca de nueve millones de vehículos se movilicen durante este fin de semana, la semana de receso y el puente del Día de la Raza. Y realmente desde el sector transporte hacemos un llamado nuevamente a que podamos vivir en paz nuestra infraestructura vial y que una mala decisión no empañe y deje en luto una familia.